Dile, por favor, que investigue todo lo que pueda de este señor. Bueno, pues aquí le traigo una copia de todo lo que me pidió, señorita, de todo. Mire, las calificaciones, muy bien, todo, todo, todo está aquí. Muy bien, Dani, está muy bien todo esto. Si se ve a alguien que necesite una enfermera con tus características, yo te aviso. Bueno, pues muchas gracias, se lo dejo aquí. ¿Eh? Bueno, pues con permiso, que te vayas bien. ¿Cómo está la jefa de enfermeras más guapa de todo Tuxtla? ¿Se supone que te refieres a mí? Así mero, Clarita. Pues yo estoy muy bien, disfrutando de mi nuevo post. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, ¿y tú qué tal? Yo estoy feliz. ¿Por qué? ¿También te fue en ese pueblo al que fuiste? No sé, una chava que me encantó, que me encantó. Uy, pero me hablas muy emocionado y... pero si dices que vive tan lejos. No, vive aquí en Tuxtla y el sábado la voy a ver. Sé que tengo que pagar el dinero que Bruno nos prestó a mí y a mi familia. Pero si como dices, él no te quiere cobrar. Yo de todos modos voy a pagarle. ¿Son mis nervios o te noto distintas de ayer a hoy? Ayer que me caí al río y pensé que me iba a ahogar. Gracias a Dios no fue así. En esos momentos de angustia pensé en mi familia. Ahora sé que quiero estar cerca de ellos y trabajar en Tuxtla. Bueno, si viniste hasta acá es porque no tenías trabajo allá. Conocí a alguien que tiene una hermana enfermera y me dijo que tal vez pueda ayudarme. No me gustaría que te fueras. Pensé que Bruno te iba a convencer para que te quedaras. ¿Hacienda del Fuerte? Ah, permítame un momento. Es para ti. Te llaman de Tuxtla. Bien, gracias. Bueno. Tía, qué alegría escucharte. Sigues con los dolores. Qué barbaridad. Espera, tía. Hay algo que debo decirte. Ya no voy a trabajar en esta hacienda. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Es que... el hombre para el que tenía que trabajar es muy difícil. Trabajar con enfermos no es fácil. Pero eso es lo que estudiaste. Y firmaste un contrato. No puedes quedar mal. Miguel, estoy viendo cómo solucionar eso. Porque ya le dije al dueño que me iba, tía. Créeme, él no es una buena persona. Ay, pero ¿cómo dices eso? Si tu jefe es un encanto. ¿Qué lo dices? Porque vino a visitarnos por la cartesa que mandaste. Hasta le consiguió trabajo a Miguel. ¿Cómo? Sí, sí, lo que oyes. Así que no puedes dejar ese empleo. Y menos quedar mal con tu jefe o con Bruno. Pero, tía... Mira, mira, te voy a pasar a tu... Ana Paula, tu jefe me consiguió trabajo y voy a ganar más que en la carpintería. Ay, pero, Miguel... Tengo aquí enfrente a Romeo y Julieta. Sí, hasta eso te quiso llevar la señorita Cintia. Ana Paula, piensa en tu hermano y en mí. Y no dejes ir esta oportunidad. Aprovechala. Mira, al menos quédate un mes para que podamos pagar la renta. Porque el sinvergüenza de don Áximo, de puro coraje, nos la volvió a subir. No, tía. No, tía, por favor, no llores, no llores. Te lo suplico, hija. Piensa en lo que te dije. Y te voy a colgar porque la llamada va a salir carísima. Quédate allá, por favor, por favor, mi amor. ¿Qué? ¿Te gustó la sorpresa? Sí, muchísimo. Gracias, de verdad. Me contó tu tía cuánto las quieres y pensé que a lo mejor así te sentirías menos sola. Juelas en su cuarto. Paloma es en su cuarto. Tu familia estaba muy mal porque tu hermano no tenía trabajo y... Y yo... No. Rogelio no ayudó. Y yo sé que lo hizo como una manera de demostrarme que estaba arrepentido por haberme tratado mal. Y también por eso me dejó traerte tus palomas. Dime que te vas a quedar. Por favor. No, no, no. No hay ningún problema con tu hermana. Ella solo me dijo que su jefe es muy exigente. Y yo le pedí que valorara las cosas. ¿O no te parecieron buenas personas don Rogelio y su hermana? Bueno, supongo que sí. No tenían por qué ayudarme a conseguir trabajo. Pero ¿por qué no me dijiste nada sobre el aumento de la renta, tía? Pues es que... No tenías trabajo, hijo. Y yo no quería preocuparte. No, no, no. Me tienes que decir esas cosas. Digo, lo bueno es que ya tengo trabajo. Ay, bueno. Ser chofer de una constructora no es el mejor trabajo. Y vas a ganar muy poco. Tía. Tía, algo es algo. Bueno, eso sí. Ya nos las arreglaremos con los gastos. Entonces, ahora, escríbele una carta a tu hermana para animarla. Y para que sepa lo agradecidos que estamos con Rogelio Montero. ¿Puedo pasar, señor? Pasa, ¿qué quieres? Decirle que usted no tiene por qué pagar la deuda que tengo con Bruno. Yo la voy a pagar. Por eso seguiré trabajando aquí si usted está de acuerdo. Bendigo al porvenir.